Estamos en el fatídico séptimo inning. La bola se va, se va, se va y está del otro lado. ¡Eso no se vale! ¡Le va a quitar la máscara! ¡Se la arranca! Señoras y señores amables amigos en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara. Con este al hombre del pantalincillo ronco, este quinto episodio fue trepidante. ¡Viva la emoción del deporte! ¡Póngase en nuestro papel! Ovaciones, el mejor diario deportivo. ¡Suscríbete al canal!